Música Quiero relatar lo que a mi me sucedió Cuando la otra noche mi sueño se turbó Hubo un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que un ladrón Cuando me miro yo tendrán no lo miré Cuando se acercó tu sin habla ven que te salga de la cama En seguida me ordenó, yo lo bendecí Y ve lo que pasó, que se desmayó Ven, ven, ven a dar un suelo, ven Ay pero ven y ven y ven a robarme a mi Ven y ven y ven y ven a robarme a mi Cuando me miro yo te mirando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama, salga de la cama, enseguida me ordenó Yo lo bendecí y veré lo que pasó ¡Eso te pasó! Ay que se desmayó Ven, ven, ven a dar un suelo, ven Ay pero ven y ven y ven a robarme a mi Pero ven y ven y ven y ven a robarme a mi Ven, ven y ven y ven y ven a robarme a mi Pero ven y ven y ven y ven y ven a robarme a mi Y ven 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 y Cuando me miro, yo también no lo miré Cuando se petó, yo sin habla me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo lo voy a decir y veré lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó ¡Cuál es lo carajo! 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 ¡Cuál es lo carajo!